Como vos dijiste, no hay barrio que se salve de la gran cantidad de robos que se están produciendo en Capital Federal de Gran Buenos Aires. Y como dijiste, colegiales no es la excepción. Hoy al mediodía, tranquilidad en este barrio, realmente es un barrio de gente muy tranquila, de casas bajas. Estaba Griselda Siciliani almorzando con una amiga en un pequeño restaurante, bar-restaurante, que está aquí en este barrio. Bien, en un momento determinado, ella y su amiga ven la aparición de dos personas que entran a robar. Entonces, rápida de reflejos, ingresan al baño junto con su amiga, su amiga tenía un bebé en brazos, y se refugian hasta el momento en que los ladrones permanecieron 10 minutos, 10, 15 minutos, robaron la caja y se retiraron. Ella y su amiga, y el bebé por supuesto, digamos que pudieron zafar del robo, pero no de, digamos, ser espectadoras de un robo con características violentas. Ahora, Rafa, ¿y cómo entraron, digamos? ¿Eran muchas personas? ¿Entraron con armas en la mano? Mira, la gente del lugar no nos quiere dar mucha información, está un poco nerviosa. Lo que dicen que sí, o sea, lo que pudimos averiguar es que sí, que estaban armados, ingresaron por la puerta, como cualquier cliente, y bueno, hicieron lo que hacen los ladrones, es decir, robar. Robaron todo lo que pudieron, lo que había en la caja. De todas formas, ahora ya hay presencia policial en el barrio. Recién hace poco saludé a un policía que estaba dando vueltas por acá y vi un patrullero por la zona. Es una zona tranquila. Como vos decís, Pía, no hay barrio que se salve. Y este tampoco fue la excepción. Fue un robo, si querés, común a pesar de las características violentas. Lo que pasa es que al estar Griselda Siciliani, una famosa, como ustedes dicen, esto tomó repercusión pública. ¿Seguro? ¿Y Guido acá tiene más información que le ha llegado? Sí, recién Denise preguntaba cuántas personas ingresaron a este restaurante, como bien decía Rafa. Fueron dos personas. Griselda, cuando ve estas personas, lo que hace es, se dirige hacia el baño y se encierra en el baño junto a su amiga y el bebé de su amiga. Se encierra en el baño, obviamente escucha ruidos, escucha gritos, porque a toda la gente que entró a este restaurante le robaron los celulares, las carteras, dineros y demás. Entonces Griselda intenta de alguna manera agarrar su teléfono celular, se da cuenta que no tiene señal, ahí se arma todo, porque obviamente para llamar al 911 se arma una situación un poco violenta. En el restaurante los ladrones se van y ahí es cuando Griselda sale. Este restaurante del barrio de Colegiales van muchísimos famosos. Es un restaurante muy top. Va Seba Warnreich, va Emanuel Jovillier, van diferentes, por ejemplo también va Andy Kuznetsov, Matías Martín, porque queda cerca de las productoras de las radios. Además queda cerca de las radios, claro. Entonces son asiduos de este restaurante. Y otra información también, porque yo intenté hablar con Griselda, bueno, obviamente como vi una amiga y un bebé ya no quiere hablar y es lógico. Hoy tiene función de teatro, hoy va a ser la función en Sugar. También estaban muy asustados por toda la situación que se vivió, porque dicen que no es la primera vez. Y yo linkeo esto, ¿ustedes se acuerdan que hace muy poco acá en Palermo, acá cerca del canal, le pasó a Alie Espósito la misma situación? Igual, estaba en un restaurante y entraron. El mismo modo que le pasó a Griselda el día de hoy. Ahí está la información de Guido. Entonces, la verdad que en estos casos a mí me gustaría escuchar la Griselda, porque me parece que también, un poco lo que decía Rafa, son situaciones que a veces, es cierto, tienen una repercusión pública mucho más fuerte en situaciones que pasan cotidianamente en un montón de barrios de la capital y que a veces, bueno, contar un poco ayuda a esclarecer un poco qué es lo que se vio y qué es lo que sucedió en el lugar. Está bueno, sí, Rafa, ya podemos decir claramente que ella está bien, está perfecta, que no le pasó nada, que nadie ejerció violencia sobre ella ni nada. Ni de ninguna persona, ¿no? No hubo heridos, nada, ¿no? No hubo heridos. No, no, podemos dar tranquilidad a la gente y decir también que el restaurante es un restaurante... ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!